Y se entregó a las autoridades Francis López Santos, quien estaba prófugo luego de escapar junto a otros cinco detenidos del cuartel policial de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Entre los fugados se encuentra Darling José Pérez de Jesús, acosado de matar al sargento mayor Carlos Toribio Núñez el pasado 15 de noviembre. Francis López Santos se entregó a las autoridades en el destacamento de la Policía Nacional de Las Flores en Cristo Rey en el Distrito Nacional. La policía informó que ya son cuatro los apresados de los seis que escaparon rompiendo la verja y la ventana de la celda de prisión del cuartel de Nagua.